Música 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 La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Con la mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro 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 No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro 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 arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Quiero ver este futuro, Balanço llaman, no curto, muorena facial, da media vuelta. Epa quebrar, Kuduro, vamos dançar, Kuduro. Hoy, 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 se llama Moreno, lo irás, ven pa' danzar Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es más locura, Moreno, ve a mi lado, mi gay vibe fica esperado Quiero ver ese futuro, Balanza que es más locura, Moreno, ve a mi lado, mi gay vibe fica esperado Hoy, 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 hoy ¡Suscríbete al canal! 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 Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Con las manos arriba, cintura sola, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Con las manos arriba, cintura sola, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. Oye, 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 oye Mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena? ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas, y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra? Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te quites ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, de la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, de la cabeza, danza Kuduro. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza, que hombre, locura, morena, ve a mi lado, y que va y fica esperado. Quiero que me eche el futuro, balanza, que hombre, locura, morena, ve a mi lado, y que va y fica esperado. Kuduro, la mano arriba, cintura sola, de la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, de la cabeza, danza Kuduro, no te canse ahora, esto solo empieza. Mueve la cabeza, mueve la cabeza, danza Kuduro.